En aquel tiempo, para enseñar a los discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Yo les digo entonces que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará la fe sobre la tierra? Muy queridos hermanos y hermanas, el Señor nos da en este Evangelio una enseñanza muy expresiva sobre la necesidad de la perseverancia en la oración. Para orar sin cesar es necesario vencer la pereza e invocar a Dios en cada lugar, en cada circunstancia, en la casa o en la calle, en el trabajo, en el campo, en la oficina, en los momentos de estudio o de descanso. De manera muy especial debemos orar cuando estamos en la Iglesia, lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Y para hacerlo bien debemos participar plena y activamente en la Eucaristía, tanto en los cantos como en las plegarias. Debemos escuchar con atención las lecturas y las reflexiones que el sacerdote nos dirige. Evitemos conversar con otras personas porque en la Iglesia lo más importante es el diálogo con Dios. Es de muy mala educación comer, usar celulares, botar basura o ensuciar las bancas o los reclinatorios del templo. Porque estas acciones afean la casa de Dios y distraen a otras personas que vienen con la firme intención de orar y participar en la misa. Ayudémonos mutuamente para que en nuestras Iglesias exista un clima de silencio y recogimiento, para que todos podamos tener una gratísima experiencia con Jesús que nos habla al corazón y quiere escuchar siempre nuestras preces. En este mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones, utilicemos el Santo Rosario como oración eficaz. Pidamos al Señor lo que necesitamos para nosotros y para nuestros familiares y amigos. Seguro que María, Madre de Misericordia, tratará nuestros asuntos con el Señor. Que Dios los bendiga y que nos conceda vivir un domingo lleno de paz y armonía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.